¡Eh! Pero bueno chicos, ¿qué tal? Hola, hola, hola y sexy, yo soy Rafita y bienvenidos de nuevo a mi canal Y como veis aquí os traigo en exclusiva un gameplay de nuevos personajes del Boku no Hero 2 O Majero Academy 2, juego que saldrá para Playstation 4 y sinceramente desconozco otras plataformas Tenemos lo que es al villano principal de esa temporada y al señor Mirio He hecho varias batallas por lo que vais a ver cómo funciona el juego y tal Que si habéis jugado al 1 exactamente, pues muy parecido al 1 Pues no lo decís igual Pero con más personajes y hay una cosa muy buena que tiene este juego que lo tenía el anterior El que el anterior lo tenía, pero esto lo tiene más bruto Y es rotura de escenarios, ¿vale? O sea, en este juego podemos romper mucho más los escenarios Así que eso está bastante bien y los especiales pues son un poco más espectaculares Una duda que vais a tener un montón, que cuántos personajes se añaden Están los mismos que el anterior juego y los DLC del anterior juego Sumado a los personajes nuevos de esta última temporada, ¿vale? No es que haya una gran cantidad, pero tampoco son pocos, ¿vale? Tú te conformas con lo que hay Y aquí creo que es la rotura de suelo, efectivamente, aquí es la rotura de suelo He puesto 3 batallas, si no me equivoco, he jugado con estos personajes El más roto, con diferencia Es que no me acuerdo el nombre Es el personaje que a lo mejor come calamar y tiene técnica de calamar, ¿no? Ya voy a saber quién es Un tío enmascarado, le salen alas y todo Es la hostia Este personaje vais a ver que está rotísimo Aquí mi primera batalla contra Mirio Que la verdad es que jugué un poquito mal Os pongo esta parte que está al límite Y nada, que os traigo un gameplay de este juego para que veáis más o menos cómo es Que si habéis jugado, como bien digo, al 1 Y os gustó el 1, os va a gustar también este juego Porque es similar Pero con la temporada 2 Desconozco bastante cómo va a ser lo que es el modo historia O el modo, los modos que tendrá y tal ¿Vale? Eso sí, lo desconozco realmente Porque el modo historia del 1 es un poquito ñe Y vamos a ver este qué tal Ya te digo yo que hay un personaje muy roto Que es Midoriya con las patadas Que está rotísimo Pero no, no lo mostré No lo mostré Está ya de DLC en el primero Y quiero mirar que yo creo que lo meterán Sí, sí, lo meterán porque ya he visto una imagen A Midoriya con el... Iba a decir full power Vamos a llamarlo full power al 100% Ese va a estar en el juego Ya te digo, todos los villanos Bueno, el nuevo personaje de la última temporada Está en este Boku no Hero 2 Faltaría para descubrir lo que es el modo historia Cómo va a ser Si va a tener en cinemática Mundo abierto Algún lobby Eso lo desconozco totalmente Me gustaría saberlo Pero todavía Entre que no puedo decir nada Y que no lo he podido ver Y bueno, este personaje Este viene en pantalla De verdad que no me acuerdo bien de los nombres Sé cuáles son sus técnicas Pero no me acuerdo bien de los nombres Está rotísimo Fatman no me gustó, ¿vale? Lo que yo vi no me gustó Pero este hombre está rotísimo Y veis que estamos en la ciudad, ¿no? Muy atentos a las roturas de mapas de la ciudad Porque vamos entrando por todo lo que veis alrededor Vamos entrando Sale fuego Ya te digo que todos los mapas Los que yo logré probar Todos tienen una rotura de escenario Bastante épica Y vais a flipar con los combos que tiene este hombre Que puede volar y todo Que es muy bueno O sea, es muy bueno O sea, este personaje De lo que yo probé Es el más roto Fijaos que me estampo ahí con los edificios Y me pongo a romper edificios sin querer Pero sin querer La mecánica es exactamente igual que en el 1 Creo que era triángulo y círculo Si tiene el plus ultra nivel 2 Para hacer un especial Y luego si tiene el 3 Creo que hacía el nivel 3 O solamente gastaba el 2 No me acuerdo Lo importante es que veáis Cómo es el gameplay Cómo son las batallas Y cómo son las roturas De algún que otro escenario Aparte de ver a los personajes nuevos Manejados por mí Que yo tampoco es que sea muy bueno La verdad No, soy malísimo La verdad Soy malísimo Pero bueno, esto es lo importante Fijaos, ¿eh? Ahora que creo que no está un poco en la pared Si no me equivoco Mira, boom Bueno, hago la técnica de la cucaracha esa Y empiezo a partir todo Pero esto mola un montón Porque eso de que haya siempre Rotuda de escenario Siempre mola bastante Los juegos de lucha, ¿no? Queda bastante espectacular Aquí le corto su especial De un buen gancho Que le he logrado meter Y no sé qué hace este hombre Pero entre él y yo Que no hacemos el modo pelota Y empezamos a romper todo el mapa Está muy divertido Seguramente cuando salga Haré un vídeo rompiendo Prácticamente todo el mapa Me meteremos en un entrenamiento Y parte del mapa Las partes que se podemos romper y tal Porque creo que lo veo interesante Menudo gancho que me da aquí El Fatman, ¿eh? Bueno, Fatgung Yo lo llamo Fatman Y ahí lo tenéis Ha pillado Luego también He hecho otro gameplay Con otro personaje más Que ahora lo mostré No voy a spoilar Yo estoy corriendo detrás de él Es un personaje Que no me ha gustado mucho Prácticamente es el que menos Me ha gustado de los que yo he manejado También es verdad Que hay que aprender a utilizarlo Y yo no es que sepa utilizarlo bien Menuda paliza Que se come aquí el Fatman Pero paliza, paliza Mira que le quita casi la mitad de vida Y yo aquí no sé jugar, ¿eh? Ya te digo que yo no sé jugar Me acuerdo un poquito Pero no me acuerdo bien La verdad Me da un super gancho Y ahí puede continuar el combo, ¿vale? Hay partes en las que Si tú le tiras para arriba a los personajes Puede continuarlo con un combo Pero como yo no sé hacerlo Soy un pringao Bueno, vais a ver aquí un poquito más El personaje Que está guapísimo Las técnicas que tiene O sea, es que mola Este personaje mola Tamaki se llama Tamaki Amashiki Es que no me acuerdo bien, ¿eh? No me acuerdo bien Y ahí tenía el especial Atento porque los especiales también son brutales Porque están bastante más currados Que en el 1 Mira, al menos los de los nuevos personajes No sé si los de los anteriores personajes Era el mismo especial o no En Anko Bandai Tiene por prioridad Que casi siempre son los mismos especiales ¿Vale? De los anteriores juegos Pero fijaos, ¿eh? Y aquí no acaba, ¿eh? Es que mola un montón este personaje, ¿eh? Mola muchísimo Mola mucho Y no, y no acaba, ¿eh? No acaba Así el juego es especial Y luego también os enseño especial Del que os voy a mostrar Que todavía no quiero mostrarlo Hasta que salga ahí en la pantalla No quiero spoilaros Pero bueno, que mola un montón O sea, el juego en sí Yo te lo traeré al canal Te lo traeré al canal Si funciona Si no funciona Pues... Haré un skip Traeré algunos vídeos Y lo haremos en Twitter En la... ¡Eh! Casi lo digo En la otra plataforma Vale, aquí capilla Fat Gui Siempre que termina Son dos rounds ¿Vale? Tú ganas uno Y si pierdes uno Pues será el final round Es el que... Al mejor de dos rounds ¿Vale? Aquí lo tenéis Espectacular Lo tenía un vídeo de Gumball Kakarot, ¿eh? No preocuparse Y ahora pasamos a la tercera batalla Aquí lo tenemos Seis... Seis Gui Seis ojos Seis eyes Creo que era Eh... A ver, el personaje no es malo en sí Pero... Soy muy manco con él Ahora, este personaje es buenísimo Es buenísimo Yo lo llamo el Cristian, ¿vale? Este lo llamo al Cristian Porque se parece un amigo mío Pero el... ¿Cómo se llama? Seis Gui, ¿no? Algo así Seis eyes Seer Night Eye Tiene un nombre chungo, ¿eh? Vale, pues este hombre Eh... No tiene técnicas tan espectaculares Al menos a priori Como las tiene, por ejemplo, este personaje Con los torbellinos Fijaos Boom ¿Vale? No tiene esta técnica tan espectacular Lo guapo es este mapa Que creo que son tres plantas Y tú, a medida que vas luchando Se va rompiendo una planta Se rompe otra planta Y lo vas a ver ahora cuando... Cuando avance un poco la batalla Que creo que lo muestro No, creo no Lo muestro, lo muestro Que el tal vídeo para que se vea Mirad O sea, este personaje en sí No es que tenga los combos tan espectaculares Como el otro También es verdad que este personaje En el anime no es que pelee tan así Como... Por ejemplo, el del torbellino Que mola un montón Fijaos Es más como la técnica de larga distancia Creo que aquí es con dos de parto al suelo Ahí está, parto al suelo Muy... Bueno, bastante espectacular Y se puede volver a partir otra vez Si no me logro equivocar Fijaos que esta es la batería que tiene Y ahora voy a mostrar el especial Del señor... Seer Night Eyes ¿Vale? Aquí fallo, creo Pero luego sí que os lo muestro, ¿vale? Y el especial de él también os lo muestro Así podéis ver los especiales de distintos personajes Bueno, fijaos Aquí hemos roto otra planta más ¿Ves? Y se parte Y empezamos ahí a pelear Cuando salga el juego Te mostré los especiales de todos los personajes Lo que casi siempre suelo hacer Con cada juego de anime Y espero que os guste Ahora creo que me hacía un especial, ¿eh? Si no me logro equivocar Ahí lo tenéis Este es el especial del señor Y NASA Cada personaje tiene un especial solo Que yo haya entendido Solamente tiene un especial No tienen dos y tal Como por ejemplo ¿Cuál os digo? El One Pushman No, el One Pushman también tiene un especial Bueno, One Pushman es más fácil De manejar que este personaje Que te lo traeré a finales de este mes Que salga Y mira como pilla el señor Sir Night Ager Y boom Pobrecito Au Eso duele Eso duele Bastante Pero bueno Ahora voy a saber el especial Del señor Sirgui Me acabo de dar cuenta De que me casi me atendía En la play Y de eso no quiero que pase Me voy a poner a cargar de mientas Y fijaos Aquí tiene el especial de Sir Sir Night Ager Es que es chulo de explicar el nombre Pero bueno Aquí lo tenéis El especial de este hombre Me hubiera gustado grabar tres especiales de todo Pero tenía que grabar cuatro juegos Así que Era chungo Pero mola bastante Fijaos Ben Mola un montón Este podía ver el futuro Ben Me ha recordado mucho a Sasuke Y se le pide a esas cosas Y muero Vale, pues nada Esto te deja aquí el gameplay Corto ¿Vale? Vídeo corto Pero mostré un poco Cómo es el gameplay del juego Cómo son las roturas de escenario Y algunos especiales de los personajes Y lo importante es que veáis un poco A los personajes nuevos Que esto os he enseñado en este juego En este gameplay Mejor dicho Nada más que decir amigos Si os ha gustado un buen like Y nos vemos en más vídeos Que luego habrá dejado un bolceta caca Nos poned en los comentarios Qué opináis del juego ¿Vale? Me interesa mucho saber vuestra opinión ¿Vale? Me interesa mucho saberlo Os voy a leer Os voy a dar corazoncito Y me interesa mucho saber Qué opináis de este juego De lo que habéis visto ahora mismo En esto que os he mostrado yo ahora Falta por ver cómo es el modo historia Pero todavía queda para que salga el juego Así que nada más que decir Buen like Y nos vemos en más vídeos Guapos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!